Austin está enamorado. Yo creo que la palabra enamorado tiene mucho peso, digamos que estamos en una etapa... Flavia Laos y Austin Palau vienen siendo vinculados sentimentalmente desde hace unos meses, luego de ser vistos juntos en más de una ocasión. Ellos no han dudado en demostrar el cariño que se siente el uno por el otro de manera pública, sin embargo, hasta la fecha, Austin reveló que no mantienen una relación sentimental. De acuerdo a sus propias palabras, ellos todavía se encuentran en la etapa de una ilusión amorosa, por lo que no sabe qué es lo que sucederá en unos meses y reveló que no está enamorado. Yo creo que la palabra enamorado tiene mucho peso, digamos que estamos en una etapa de ilusión, que es lo que suscita el inicio, comentó en un inicio el hermano de Zaid Palau. En otro momento, el cantante indicó que ellos han tomado la decisión de poder conocerse de manera amical para luego dar el paso a una relación sentimental. Recordemos que en varias ocasiones la parejita ha protagonizado tremendos besos. Estamos conociéndonos de otra forma, todo empieza por algo amical y en el transcurso se va viendo qué pasará, agregó el modelo para las cámaras del magazine de Willax. Flavia es una persona súper especial para mí con la cual comparto momentos muy bonitos y eso destaco bastante. Finalizó o sin palau. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break Pro por YouTube.